Música Se me salió una vaca compadre, se me salió una vaca compadre, se me salió del corral Dicen que ahí la vieron compadre, dicen que ahí la vieron compadre, paseando por su baizal Se me perdió una vaca compadre, se me perdió una vaca compadre, se me salió del corral Dicen que ahí la vieron compadre, dicen que ahí la vieron compadre, paseando por su baizal Que la vieron por ahí, muy cerquita de su cerro, que anda enamorada de Toscolina con un becerro Que la vieron por ahí, muy cerquita de su cerro, que anda enamorada, muy alborotada, desesperada, pues quiere becerro Música DJ Flowers Música 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 Y mueve la cinturita compadre, y mueve la cinturita compadre, y se pase por enfrente Por más que mueve la cola compadre, por más que mueve la cola compadre, el cerro no lo convence Estaba acá enamorada, la calle cerrada, con un torete Pero la muy condenada, no me gustó nada, y brincó el falsete Que la vieron por ahí, muy cerquita de su cerro Que anda enamorada, de Toscolina con su becerro Que la vieron por ahí, muy cerquita de su cerro Que esta vaca enamorada, muy alborotada, desesperada, pues quiere becerro Música Y ahí quedó mis amigos Música Gracias por ver el video.